Con un gol y una asistencia en la victoria de 4-0 de Sporting Kansas City sobre Houston Dynamo, el mexicano Alan Pulido fue elegido para integrar el equipo de la semana de la jornada 2 de la Major League Soccer, MLS. El delantero arrancó encendido su primera temporada en el balompié estadounidense, en el cual ya logró dos tantos y ha sido pieza fundamental en el hasta ahora liderato de su equipo en la Conferencia Oeste. La escuadra de Kansas City está igualada en seis unidades con Minnesota y Colorado Rapids, aunque su mejor diferencia de gore lo tiene como el mandamás, informó Isaac Pérez.